Muy buenas gente de youtube, estamos en nuevo hoy con el canal y como seguramente ya vieron por el título del video, hoy veremos de por qué algunas criaturas pueden pasar la barrera de ceniza de cerval. Bueno, esta es una de las preguntas que al menos yo me he hecho bastante en particular, de por qué solo algunas criaturas pueden pasar la barrera de ceniza de cerval. Bueno, para eso yo llegué a una teoría, al menos en lo personal, a lo mejor hay otra teoría y estoy quedando como tonto, pero al menos quiero dejar lo que yo pienso. Bueno, primero parta el, tú, el que está haciendo este video. Antes de que siga, recordarte que si le gusta este tipo de contenido pueden darle like y suscribirse, que se agradece un montón. Nada más dicho esto, sigue video. La barrera de ceniza de cerval es una barrera creada de la ceniza de un árbol, la cual funciona como una barrera de lo sobrenatural, haciendo que criaturas permanezcan fuera, excepto de algunas. Bueno, hasta ahora una de las pocas criaturas que hemos podido ver son las Banshees, los Sabuesos Infernales y los Oni. Estas son una de las pocas criaturas de las cuales pudimos ver que pueden pasar esta barrera sobrenatural. Bien, ahora aquí la duda es, ¿por qué estas criaturas pueden pasar esta barrera? Bueno, para eso mostraré un pequeño fragmento que tomé como referencia, y es cuando Gerard habla con Scott respecto al origen de los hombres lobos. Bueno, de lo que se pudo ver del video, a lo mejor algunos entenderán y otros no. El punto es que este video nos habla sobre cómo es el origen de los hombres lobos, y no se especifican al menos de que esto es una maldición. Bueno, eso como un punto de referencia. Ahora, comparado con otras criaturas como Oni, Sabuesos Infernales o Banshees, aquí hay algo de lo que al menos yo creo que es la respuesta. Es el hecho de que criaturas como los Sabuesos Infernales y las Banshees son heraldos de la muerte o cosas naturales, como sería el tema de los Oni. Son fuerzas de la naturaleza que funcionan para establecer una especie de orden o algo por el estilo. Bueno, lo que diferencia a los hombres lobos y otras criaturas como los Kánimas o los hombres jaguar o mujeres jaguar, son el hecho de que todas estas son a base de una maldición. Como el mismo hombre lobo dice, esto es una maldición provocada por Zeus. Bueno, como ya sabemos el Kánima es una aberración, algo similar, que sucede después de una mordida de hombre lobo. De cuando hay personas que tienen conflictos internos, al igual que más o menos funcionan como los hombres jaguar. Bueno, ahora la respuesta más resumida a la pregunta es que solo los criaturas espirituales o fuerzas de la naturaleza pueden pasar las barreras. Un claro ejemplo de esto podría ser el Darak de la tercera temporada. Básicamente aquí nos muestra que este personaje, entre comillas criatura, puede pasar la barrera de Cerval. Y como nos muestran en un origen, los druidas son más o menos como fuerzas de la naturaleza o criaturas que más o menos mantienen una especie de orden. De lo que al menos yo entendí. Ahora, la única cosa que ciertamente de mi teoría no tendría una respuesta muy clara, al menos en este momento, es el hecho de los Kitsune. Como pudimos ver, criaturas como Kitsune, como sería el caso de Kira o el no Kitsune, no pueden pasar las barreras de Cerval. Al menos de lo que yo entendí. Y ciertamente de lo que yo investigué, los Kitsune no son ningún tipo de maldición o algo por el estilo. De hecho, al contrario, son espíritus de la cultura japonesa. Así que eso sería el único, entre comillas, vacío que no pude encontrarle la respuesta. Así que bueno, este ha sido el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios qué opinan respecto a esta teoría. Y si tienen alguna teoría aparte, lo estaré leyendo en los comentarios. Nada más dicho esto, ¡hasta la próxima!